El presidente de la ciudad ha ejercido su derecho a voto a las 10 de esta mañana en las instalaciones del antiguo Instituto de Idiomas. Juan Vivas ha acudido acompañado por su mujer, así como por la secretaria general del partido, Yolanda Bell, y los tres candidatos a Congreso y Senado. Vivas ha destacado la normalidad con la que se han desarrollado las primeras horas de esta jornada electoral. Yo creo que lo más significativo es que se está desarrollando la jornada como todos deseamos, con plena normalidad. Los colegios se han constituido sin graves incidentes, es decir, con plena normalidad. Lo que hay que desear es que los ciudadanos decidan hoy, con una participación mayoritaria, cuál va a ser el destino de España para los próximos años. Apenas media hora más tarde acudí a votar al mismo centro el delegado del gobierno acompañado por su familia. Fernández Cucurul ha recordado que como representante del gobierno debe mantener una postura de neutralidad y se ha limitado a insistir en la normalidad del desarrollo de la jornada, en la que todas las mesas de los colegios electorales han podido constituirse sin incidentes. Esta mañana se han constituido sin ningún tipo de incidencia las 93 mesas en los 33 colegios electorales que hay en nuestra ciudad y hasta el momento no tenemos noticias de ninguna otra incidencia. Por tanto, la jornada electoral está transcurriendo con total normalidad y así esperamos que sea a lo largo del día para que los algo más de 59.000 ceutis que tienen derecho al voto puedan ejercerlo a lo largo de esta jornada. Una vez cerrado el escrutinio, han anunciado desde la delegación del gobierno, se producirá la comparecencia en la que se valorarán los resultados finales. Gracias por ver el video.